Si todo se parece, déjenme revisar aquí. Entonces, voy a estar notando que el grupo 5 veo ya visualizado acá, grupo 5. Sara, de preferencia le va a enviar cada coordinador de cada grupo los trabajos. Ya, perfecto, está bien. No me hago problema por eso. A ver, Karol, el grupo 4. Por ahí sí creo que hubo una reconformación en ese grupo. Bueno, luego lo comparo para el grupo. Y ahí está Nelly en grupo 3. Nelly, uy, Nelly, somos tocallas. Sí, profesor. Hablar mi mamá. Una vez, me acuerdo, mi mamá me dio firmar un documento que llevé a mi casa. Y se ofendió, porque me dijo, ¿por qué no pones tu segundo nombre y tu segundo apellido? Y yo le dije, no, Sheila Pratt. No, el mío es por mi abuela paterna. La mamá de vos. A ver, después, alguien ha intentado subir, todavía no subió. A ver, en el caso de Gladys, no puedo ver el trabajo. O que dice enviado. Sí, profesora, buenas noches. Y no que Karol y mi persona lo subimos, pero como se menciona que solo la coordinadora, entonces preferí eliminarlo para que no haya conclusión. Ya, ya, ya. No hay disculpas, profesor. No, no hay disculpas. No se preocupen, solamente estamos revisando para aclarar algo en el presente. Miren. Profesora, sí, por favor. Yo subí la entrega de nuestro trabajo de grupo, sino que ha habido una modificación en la presentación, en la PPT. Entonces, no sé si lo pudiera enviar mi otra compañera porque no puedo editar la entrega. Eh, ¿qué es algo muy radical? Es algo pequeñito, pero... Ah, el todo caso... Es que salen mal nuestras series, entonces por eso preferimos que Michelle lo envíe mejor. Bueno, ya está bien, pero uno de ustedes se anule, ¿no? Pues, ¿te permite anularlo? Para que no... Creo que yo ya pude, yo ya pude. A ver, voy a coordinar eso. Gracias. Ya, ya. A ver, entonces estamos viendo... Bueno, al menos que te dice que hay grupo 3, grupo 4, grupo 5. Bueno, por favor, sí, te diría que los demás grupos culminen con el grabado de sus actividades, de sus trabajos. Les voy a dar 10 minutos. En tanto, les comento que, este... Les comparto algo. Estoy teniendo un problema de salud que no me permite estar mucho tiempo sentada. Entonces, como vengo a mi rutina del día a día, y sobre todo los martes y jueves que estoy con ustedes, y luego me conecto, entonces son muchas horas que paso y la verdad termino muy agotada porque comienza el malestar que me molesta por este tiempo, ¿no? Entonces, en los siguientes días también se me sumó una serie de cosas y estuve viendo, ¿no? En los ratos que he tenido la posibilidad, el tema de las notas. Honestamente, no sé si yo he extrañado un marcador o he puesto alguna restricción que no sé cómo revertir. Entonces, para el tema de la evaluación parcial. Entonces, lo que yo estaba pensando es, este fin de semana, yo sí cierro ya mis actividades, porque ya creo que actividades de participación interna, o sea, las tareas que hemos hecho en los rosarios, del foros, ¿no? Todo ello, este, suman una nota, el trabajo colaborativo suma otra nota, el pasaje de lectura a otra, el parcial, y luego tenemos el examen final, ¿no? Entonces, no me va a quedar otra forma que comunicarlo por correo o por correo o por correo, en donde, en mi rutina, ya no estoy, pues, todo, a cantidad de horas que sí en la cocina estoy, con este tema de estar sentada y que luego tengo problemas para continuar con mucho tiempo en esa forma. Incluso hoy día, hoy día también he tenido un pequeño percance, pero bueno, sí, ya he descansado antes de conectarme y puedo estar aquí, sino empezar a conectarme con mi laptop y estar en otra, en otra parte de mi casa un poco más cómoda. Pero, bueno, les comparto esto porque, bueno, con total honestidad es lo que me limita, y no, este, poderles alcanzar la información que hace que ustedes tienen interés de ingresarles, un poco para ver cómo están en el estudio, ¿no? Entonces, en líneas generales, creo que no es tan mal, entiendo, los dos tienen el mismo nivel, quizás de, no creo que es un tema de desconocimiento, conocimiento, sino de seguridad, y eso solamente se va a poder reconfirmar para ustedes mismos a medida que tengan mayor experiencia, eso es algo que es así, yo también lo he vivido, así que, lamentablemente, es el primer curso de organización que de alguna forma tiene que estar, bueno, tiene que desarrollar, digamos, la parte de los conceptos, ¿no? Y, nada, como les decía en la sesión pasada, si alguno en algún momento se va a conocer, probablemente, precisamente, los activos, y ello hagan el intento de presentarse como estudiantes y, y generar esa, esa posibilidad, ¿no?, que las instituciones los puedan recibir para que ustedes también puedan contrastar lo que han aprendido. Bueno, ahora sí ya veo que están todos conectados, los motivos, no sé si han terminado de subir su información, a ver, y a ver, el grupo 3, que ya no había visto, el grupo 5, el grupo 4, y no hay más grupos bueno, empezamos por favor la posición para exponer necesita el trabajo ¿de acuerdo? entonces empezamos ¿quién se ofrece para empezar la posición? profesora, mi grupo ya, el grupo 3 así es ok ahorita mi compañero Gonzalo va a compartir y la que va a exponer es Katerin Niños ok, Katerin ¡ah! qué bueno qué bueno que enseñan la cámara buenas noches, buenas noches listo, ya para todos para claro ya las reglas ¿verdad? un tiempo puntual y de ahí hago yo una pregunta en relación al tema empecemos ya, bueno buenas noches compañero profesora nosotros somos el grupo 3 bueno, los integrantes son Michelle Ancelia Melis Ángeles Nelly Espino quien le habla Katerin Muñoz y Gonzalo Suárez la entidad que nos ha tocado es Proinversión que es un organismo técnico especializado escrito al Ministerio de Economía y Finanzas y promueve la inversión privada mediante asociaciones público-privadas proyectos en activos y obras por impuestos el sistema administrativo que nos ha tocado de recursos humanos siguiente diapositiva por favor siguiente diapositiva gracias ya bueno, la base legal para la exposición se han considerado los principales dispositivos legales que sustentan los procedimientos del sistema de recursos humanos tenemos como base a la ley número 27444 a la directiva número 2 2014 que nos da las normas para la gestión del sistema administrativo de recursos humanos en las entidades públicas también a la resolución directoral número 006 2016 que aprueba la publicación de la guía sobre el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el sector público que fue hecha por servir y el Ministerio de Justicia además es importante mencionar que tenemos normativas que no se encuentran de acceso al público como la directiva número 007 2021 de Proinversión que regula el encargo de puestos funciones de asignación temporal y suplencia esta normativa no se encuentra en la página de Proinversión por lo que se vio necesario solicitar la información a través del portal de transparencia mediante el cual si nos dieron una respuesta por correo electrónico en donde nos han brindado un listado de todas las normativas que no están con acceso al público sin embargo nos compartieron un enlace mediante el cual no se podía acceder y que recién el día de hoy hemos podido tener acceso por ello consideramos a esto como una de las limitaciones que hemos tenido a lo largo del desarrollo del presente trabajo el órgano que es responsable del sistema administrativo de recursos humanos es la oficina de administración como se puede observar en la PPT el área de recursos humanos pertenece a la oficina de administración en cual recursos humanos lleva el nombre de personal esto se menciona en el manual de organización y funciones de Proinversión es necesario mencionar que la suboficina personal no se encuentra directamente en el organigrama que está publicado en la página de Proinversión por lo que hemos visto conveniente acceder al ROO para saber exactamente de qué oficina de recursos humanos siguiente diapositiva por favor funciones generales y específicas las funciones de la oficina de administración encargada de recursos humanos son mencionadas en el reglamento de organización y funciones aprobado mediante el decreto supremo número 185 guión 2017 y nos menciona que como función general se menciona que la oficina es responsable de gestionar los recursos humanos así mismo se encarga de formular de proponer e inspeccionar las políticas las normas los planes y otras herramientas administrativas que van a estar relacionadas con la planificación de políticas de recursos humanos de organización del trabajo y su distribución de la gestión del empleo del desarrollo de la compensación del rendimiento y la capacitación y de la gestión de las relaciones humanas y sociales además formula los lineamientos y políticas para el óptimo funcionamiento del sistema de gestión de recursos humanos alineándose pues a los objetivos de proinversión y también planifica ejecuta y controla los procesos de contratación de recursos humanos como funciones específicas se tiene a las admisiones del jefe de la oficina de administración el cual va a planificar va a dirigir y va a supervisar las labores relacionadas con la provisión oportuna de calidad de recursos humanos para así poder cumplir los objetivos y funciones de la entidad el jefe de personal se va a encargar de planificar de dirigir e inspeccionar la realización de las actividades propias del sistema administrativo de gestión de recursos humanos va a plantear políticas y métodos y directivas sobre este área va a supervisar además el desarrollo de contratación del personal y de practicantes para la entidad manteniendo actualizados los legajos de personal esto va a facilitar para así se pueda encontrar la información pertinentemente va a supervisar además el control de asistencias el control de las vacaciones de los colaboradores y también de los practicantes y todo esto lo va a hacer en coordinación con los directores y jefes de las diferentes oficinas y por último el especialista en personal está encargado de elaborar las planillas el pago de personal y las planillas de pago provisional además va a participar en la elaboración de los perfiles de puesto para cada para cada persona en coordinación con la oficina de planeamiento y presupuesto siguiente diapositiva por favor gracias la oficina de administración de pro inversión en relación con la aplicación de la guía sobre el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el sector público que se mencionó como base legal anteriormente se van a identificar las siguientes funciones que son aplicadas en el área personal tenemos a la planificación y organización del trabajo a la gestión de la incorporación a la administración de personas a la gestión de rendimiento gestión de compensaciones gestión de desarrollo y capacitación y la gestión de relaciones humanas y sociales para identificar estas funciones también hemos revisado el manual de procesos el manual de procedimiento que es el MAPRO que fue aprobado en el 2019 dentro de otros procedimientos hemos tomado como referencia al TUPAC donde se menciona esos dos procesos que podemos observar en la PPT y como ya mencioné anteriormente esta documentación es de acceso reservado por lo que no se puede visualizar en la página de pro inversión además se tomó como referencia también al formato y funciones del perfil de puesto esta oficina de recursos humanos va a coordinar directamente con el contador general el tesorero con el especialista de ejecución presupuestal siguiente diapositiva por favor ya propuesta de organización documental bueno para realizar la clasificación hemos tomado como referencia al MAPRO y al plan anual de trabajo archivístico del 2019 para estos siete procedimientos se han identificado las series documentales que se pueden observar en las PPT y bueno pues estas se van a generar en el ejercicio de las funciones del área por ejemplo para el procedimiento de administración de personal de personas perdón se genera la serie documental compuesta que es legajos de personal la cual está compuesta por los tipos documentales como contratos como boletas de pago las altas de registro la baja de registro las liquidaciones la carta de liberación de CTS el resumen de gratificación y CTS para la gestión de desarrollo y capacitación se va a generar una serie de documentales que solamente va a ser compuesta por un tipo de documental que es capacitaciones siguiente diapositiva por favor ya para realizar el proceso de ordenamiento se ha tomado el criterio cronológico y alfabético esto se va a dar de acuerdo a la serie documental por ejemplo para la serie documental procesos de selección currículo vital de CTS que está compuesta de los tipos documentales como certificado de trabajo certificado de estudios ya sea título bachiller por la foto y por el documento de identidad para esta serie documental se va a usar el criterio de ordenamiento que es el cronológico inverso el cual se van a ordenar en las descripciones laborales o educativas más recientes a las más antiguas es decir los certificados de trabajo más antiguos irán en la parte inferior y los más recientes van a ir en la parte superior esto va a permitir al empleador potencial hacerse una idea del recorrido vital y profesional del solicitante y para el procedimiento de gestión de rendimiento que genera la serie documental resultados de desempeño se va a usar el criterio de ordenamiento alfabético de acuerdo al apellido paterno del trabajador para la asignatura bueno hemos visto conveniente colocar el código P para la unidad orgánica personal el P01 para la subunidad orgánica administración de personal y por su siguiente el código P.01.1 para la serie documental de gajos de personal el P.01.2 para planilla de haberes y así sucesivamente y bueno siguiente por favor ya por último ya para terminar hemos realizado un cuadro de clasificación donde pues podemos observar el fondo documental que es la agencia de promoción de la inversión privada la unidad orgánica que es personal las subunidades orgánicas y las series documentales que se van a generar de esta de esta área eso sería todo profesora muchas gracias por su atención a ver ¿puedes retroceder la diapositiva en justamente la propuesta del cuadro por favor en la anterior ok a ver este cuadro todavía no voy a hacer la pregunta para el compañero sino para la que está poniendo para Catherine este este cuadro reúne todos los puntos que habías mencionado para el caso de la oficina de personal profesora ¿podría repetir la pregunta por favor? esta propuesta de cuadro de clasificación reúne todos los puntos que ustedes han analizado respecto a la oficina de personal al sistema de personal si profesora para hacer esto nos hemos guiado por ejemplo como ya mencioné del mapa del manual de procedimiento del MAPRO hemos revisado los procedimientos que son siete todas las actividades que se realizan y además hemos revisado el plan anual del 2019 donde se mencionan las series documentales y hemos visto conveniente identificar las series dentro de los procedimientos de los siete procesos y ya a ver este este mismo cuatro quiero un ratito abrir el PDF del trabajo porque hay algo ahí que creo o que no lo han subdividido o que hay una omisión si te vas a la diapositiva cinco a ver por favor pueden ir a la diapositiva cinco en esa veo identificado planificación de la necesidad del trabajo gestión de la incorporación gestión de la rendimiento o sea veo veo esta propuesta ¿qué es este este esquema que es para ustedes es un proceso es un procedimiento ¿qué representa esta parte oscura donde dice planificación gestión de la incorporación administración de las personas que luego no lo veo en el cuadro de clasificación estas son áreas son no profesora esos son los los procedimientos que hemos identificado en el mapa ya y luego luego porque estas cuando ponen miren pongan su cuadro a ver pasen a la última diaposición del cuadro lo que pasa profesora lo que pasa es que en el cuadro de clasificación está la unidad orgánica que es personal que se subdivide en dos subunidades orgánicas que es administración de personal y bienestar dentro de esa subárea que es administración de personal se originan esos tipos documentales ¿no? pero en el anterior en la anterior diapositiva que le mostraron son las siete funciones que tiene el área de recursos humanos y nosotros hemos visto conveniente que de cada función resaltar qué tipo documental genera ya y esa es la base para la propuesta de serie así es ya a ver disculpe esas series como la mencioné anteriormente esas series nos hemos guiado del plan anual de trabajo archivístico que es que se mencionan ahí todas esas series y ahí justamente hacen esa división ¿no? nos mencionan la unidad orgánica que es personal y hacen una subdivisión que es administración de personal que genera todas esas series y bienestar que genera todas las series que están en la parte de abajo ok a ver voy a hacer una pregunta a uno de los compañeros y de ahí voy a ahondar un poco más porque me parece un poco inconsistente y les voy a explicar por qué ya a ver en el grupo está o en tu caso lo analizamos juntos ¿no? a ver se encuentra Gonzalo ¿sí no? ¿quién está compartiendo? hola Gonzalo Gonzalo con actitud con actitud a ver comenta ¿cuál es la propuesta de clasificación que están haciendo en este acuerdo? ¿de qué tipo es? ¿es orgánica? ¿funcional? ¿por materias? ¿por procesos? ¿cuál es el criterio que para ustedes ha primado para hacer esta propuesta de clasificación? ¿cuál es el criterio bueno es una clasificación orgánica es decir de acuerdo a las unidades orgánicas que tienen la institución en este caso en la exposición acompañan a un organigrama no lo recuerdo a ver a ver que tengo que te da bien esto no es la audiencia ya a ver pero este es un organigrama de cargos es un tanto diferente ¿no? a ver puedes poner el organigrama entonces tienes el ah ya está entonces ahí dice secretaría general administración oficinas de administración finales personales y entre personales están los especialistas bien ¿en qué parte del documento de los documentos formales se encuentra esa división entre que hacen de acuerdo a ser en su propuesta orgánica en el cuadro de clasificación ¿cuál es ese documento que les sirve a ustedes de referencia para decir que lo divide en bienestar y en otra área que han mencionado ¿no? esa es la división que se hizo en el plan anual de trabajo archivístico ya bien ya una pregunta para todo el grupo este el plan anual de trabajo archivístico está como base legal de su propuesta no lo veo si está profesora buenas noches pero ahí hemos mencionado solamente algunos todo está en el en el pdf en el pdf está toda la normativa que hemos sacado como referencia ajá ya a ver una última consulta ya es de interés personal este llegaron a saber si en reinversión hay algún archivero profesional en artística en el archivo central no profesora de hecho este se nos ha hecho bien limitado el acceso a la información hemos mandado también solicitudes para poder hacer cierto tipo de preguntas o que si se nos pueda dar una entrevista pero ha sido bien este bien limitado bien difícil nos han contestado después de cuatro semanas con decirle eso entonces diálogo simple sí profesora sí sí profesora este cambio yo tenía una información en 2015 y este he conversado con Hernán Quiroz es el responsable del archivo del Parque de la Lienda he conversado con el señor Walter Basurto jefe de de asesoría y ellos me han dado los alcances porque hay datos que faltaban porque este a veces es fácil profesora trabajar en un archivo pero cuando se trata de normativas a veces nuestros altos funcionarios profesora no dan espalda no es así que hasta ahorita no se aprueba con todo documental este todos los manuales de transferencia eliminación servicio ¿no? no se aprueba pero ¿qué dice? yo entiendo esto yo entiendo esto don Victor solo que quiero un poco orientarles hacia lo que ha pasado aquí ¿no? para no por un tema de la nota por favor el tema de la nota no se preocupen por esa parte se están viendo otras cosas solo para un tema de ustedes cuando ustedes tengan que ya no están en una exposición para una nota sino cuando estén en juego su perfil profesional la propuesta que ustedes quieren hacer y y ahí se va a medir qué tan ¿cómo les puedo decir? no sé la palabra se me ha ido en este momento pero qué tan disruptivos pueden ser al hacer sus propuestas ¿de acuerdo? mire personalmente si nos vamos a la parte en la que ustedes detallan sí a ver me dice a ver me dice no profesora le iba a indicar que por ejemplo no como dijo mis compañeras no hemos encontrado mucha información en realidad en la entidad incluso no íbamos a poner toda la normativa que era propia de proinversión sino solamente nos íbamos a guiar de lo que de lo que manda servir y este pero como dicen mis compañeras después de más de un mes hoy día recién nos respondieron y nos dieron las directivas que estaban relacionadas a la función de recursos humanos pero sí ha sido muy difícil porque incluso seguimos Nelly también les envió otro correo porque pensábamos que de repente era algo con el correo de Michelle pero igualmente no le han respondido entonces por ese lado también queríamos ingresar a revisar más normativa en el portal de transparencia pero cada vez que quieres ingresar de proinversión sale como que la página colgada incluso en su página de ellos propia de Investing sí tienen normativa pero es muy antigua es del 2016 del 2013 lo más actualizado que tienen es del 2017 y de acuerdo a los documentos que nos han mandado hoy día pues ya no son del 2019 o 2021 entonces no están actualizados por ningún lado pero al margen de ello al margen yo sí me imagino cuando a veces son instituciones muy bueno por inversión por lo general que es una institución que se maneja entre el límite de los este como si fuera una empresa privada ¿no? entonces como que restringen de repente el acceso a su información pero hay algo que a mí me parece valioso en lo que han investigado en lo que han podido reconocer que entiendo lo extraen de la guía del sistema administrativo ¿no? que hubiera sido bueno lo rescaten como una propuesta de mejora ¿por qué les digo esto? ustedes en una de las diapositivas en la quinta lo diseñan muy bien ¿no? su propuesta de organización documental pero cuando se van al cuadro el cuadro no era extraer el cuadro de clasificación de la identidad el cuadro de clasificación era la propuesta que ustedes puedan realizar a partir del investigado ¿de acuerdo? ¿por qué digo esto? porque vas a comer ¿no? o por lo menos por eso les preguntaba si estaba si está identificado toda su información porque aquí veo a ver profesora no encontramos el cuadro de clasificación de la entidad en realidad lo hemos hecho nosotros también solamente nos hemos guiado de las series documentales que hay en el pata porque tampoco las encontrábamos por ningún otro lado ya a ver entonces de repente no lo estoy comprendiendo bien pero yo veo por ejemplo la propuesta que han hecho que es más o menos lo que nos fuimos guiando al momento de dejar el ejemplo en el item 6 o la lámina 6 ejemplifica ya bastante bien la asignatura ¿no? y ahí yo puedo visualizar luego no lo veo igual en el cuadro 7 por ejemplo si ustedes se van al 6 por ejemplo yo veo aquí su serie documental administración de personal no han puesto administración de personal que entiendo yo representa una serie o una sección Gonzalo aquí el P01 ¿es la serie o la sección? ¿todas son series ahí? sí profesora todas son series ahí lo indica ya todas son series entonces está administración de personal pero cuando nos vamos a ver voy a tener en paralelo el otro porque no se ve cuando lo veo en el cuadro lo veo como subunidad orgánica y todo lo que son áreas hay que reconocerlas como secciones pueden comparar miren ustedes me están diciendo que sí profesora disculpe es que había entendido mal es subunidad orgánica ya a ver entonces nuevamente recopilamos la asignatura P01 que denomina administración de personal en este planteamiento de asignatura vendría a ser la sección o la serie ¿qué es? no la serie lo que pasa es que ahí ha habido un error en el tipeo y la P01 bueno la sección es personal o la unidad orgánica y como nos hemos guiado del pata tiene dos subunidades que es P01 administración de personal y P.02 bienestar las que están abajo de administración personal todos esos que están nombradas solamente que ha habido un error en el primero que es P.01 que se ha ido más a la mano derecha todos son series y las que están abajo de bienestar son las series documentales entonces aquí habría que revisar que son secciones este de aquí es su sección y su serie ¿no? exacto así es son dos ¿no es cierto? que son dos que son administración de personal y bienestar porque este coherente con el bienestar sí así es por ahí tenía la primera duda ya ahora a mí me parece un poco extraño la verdad soy honesta que el área de personal se encargue de los procesos de selección ¿no? entonces por eso le preguntaba si en su indagación tienen conocimiento de que hay algún archivero porque no puede haber y no necesariamente haberlo sacado en su época ¿no? o sea alguien encontró un documento así y lo está trabajando porque ¿cuáles son las funciones de bienestar? esa esa separación la hicimos de acuerdo también a lo que sale en el macro por eso lo dividimos así empezamos a ver cada función que salía y de ahí empezamos a poner a personal a legajo de personal que pertenece a planilla a procesos en bienestar tal eso miren no se preocupen que yo les voy a hacer una retroalimentación solamente les hago el cuestionamiento para que ustedes también tengan esa mirada a los documentos ¿no? yo no quiero que sea un trabajo perfecto quiero que sea un trabajo en el que ustedes se cuestionen lo que están proponiendo ¿no? se sientan seguros si de repente no hubo un buen enfoque no hay problema el detalle es que usted sepa que no hubo un buen enfoque y el día que lo tengan que ya aplicar en la práctica pues tienen lo que encuentran porque a veces encontramos ya un trabajo avanzado y decimos bueno ya se aprobó con resolución ya está hecho y lo vemos que no está bien y seguimos con el error no usted tiene que tener la certeza de ah no acá ha dicho un error eso no no es una correspondencia hay que corregir y generen los mecanismos para que se genere el cambio eso es lo que yo quiero que ustedes tengan esa certeza ¿ya? o sea sí profesora ah sí ¿me le decía algo más? no le decía sí profesora entonces ¿por qué les digo esto? porque bienestar si ustedes van hacia las funciones de bienestar en realidad por lo general es un área que se encarga muy bien de lo que ustedes mencionan entre el número P022 hasta podríamos decir el P026 porque por lo general el P021 de historias clínicas ocupacionales es más muchas veces gestionado por seguridad y salud ocupacional dependerá de cómo esté organizada la institución también y poder encontrar en bienestar historias clínicas ocupacionales pero eso ya de cómo se estructura sí profesora incluso le comento que quienes hemos trabajado en archivo privado como es el caso de Katy y el caso de Nelly y mi caso en archivos de recursos humanos haciendo el trabajo en realidad sí nos hemos cuestionado muchas cosas porque por ejemplo en el caso de la mayoría de mi grupo no trabajamos en una entidad pública entonces no tampoco hemos sido muy a la segura en si estará bien o no o sea mucho ha sido su posición porque como tampoco es que la entidad tenía el cuadro de clasificación o todos los documentos como para poder ver quizás ese enfoque de cómo va también ha sido mucho a nuestro criterio que como usted dice estamos aprendiendo y ya con estas cosas obviamente vamos a poder verlo desde otro enfoque sí y la idea es que sea una retroalimentación para todos para todos o sea no todos en nuestro día a día vamos a tener la posibilidad de llegar a un análisis tan fino como el que han tenido que hacer para poder hacer su exposición encima en tan poquitas cantidades de diapositivas ¿no? a veces uno dice ay pero por qué tampoco porque tenemos que aprender a ser concretos exactos en lo que nos piden porque las personas que nos escuchan no son archiveros y los defensores tienen que entender claramente lo que nos el propósito que nosotros tenemos entonces siempre revisen sus documentos mírenlos con otros ojos con otras personas para que pueda resaltar el error o como en este caso la observación ¿no? de que realmente no es la serie sino es una ficción en ese tipo de detalles ¿ya? ahora en el caso del P027 donde dice seguridad y salud ocupacional capacitaciones evaluaciones de desempeño en realidad dependiendo de la institución la complejidad ustedes a las instituciones más grandes es probable que las las funciones exploten ¿no? es decir hayan responsables para ser responsables por los volúmenes por la cantidad por por el impacto que pueda tener el procedimiento entonces todo lo que es capacitaciones evaluaciones de desempeño expediente sindical ¿no? ahí yo entendería que no no le correspondería necesariamente al bienestar sino que ahí debería haber una subdivisión si no la hay físicamente y ustedes están haciendo una propuesta orgánico funcional ¿no? porque ahí Gonzalo me dijo es orgánico claro pero es orgánico y funcional porque ya están haciendo ya están colocando su serie no están quedando solo en orgánico ¿de acuerdo? ustedes están haciendo un orgánico funcional ¿no? entonces en esa propuesta orgánico funcional siéntense ustedes también en la posibilidad de incorporar secciones para que se para que se pueda reconocer el segmento ¿no? porque no sé me parece bastante raro que bienestar asuma cosas que más o de repente otras actividades como procesos de selección de personal procesos de selección de los currículos en realidad de repente es más parte de la administración del personal que de la necesidad yo voy a leer igual los documentos yo les voy a hacer una retroalimentación si es que yo encuentro de lo que ustedes hayan puesto algo que no se haya detectado como para poder justificar ese cambio yo se los voy a hacer notar para que ustedes lo tomen en cuenta cada vez que ustedes tengan que analizar los documentos que ellos pues ahora pero que pasa si usted si encuentra que solamente hay dos divisiones y si se le tiene asignado bienestar bueno si pasa eso tienen dos opciones ¿no? coordinar con el área y decirme mira clínicamente como que esto no es muy coherente me permite incorporar una sección que represente la denominación como sección documental o simplemente quieren que quede ajustado a como se encuentra la estructura jerarquizada del organigrama entonces si ya te dicen no déjalo como está la estructura bueno se trabajará así y el día que el estado de ustedes recibiera un archiverio hacer sus transferencias hacer sus planes sería bueno que se aclare siempre porque si no quien lee puede decir uy pero que raro como un asistente o sea quien se tendría efectos en el área de bienestar por lo general encontramos ahí en las asistentes sociales ¿no? entonces un asistente social que esté realizando procesos de selección de personal no es percibido ¿me entiende? no cansa es como decir que estás en el archivo y está lleno de contadores ¿me entiende? no se da la figura ¿de acuerdo? entonces es más que nada por eso ¿no? porque nuestros cuadros de clasificación deben reflejar las funciones y ahora si la institución lo generó de esa forma bueno lo voy a revisar con los datos que ustedes han puesto y bueno les daré la razón o les diré miren en esta parte lo pueden mejorar embarganse de este sustento y claro obviamente no le va a ir donde va a proponer un cambio pero a lo que voy es que les quede la experiencia para que cuando ustedes les toquen ya en la parte operativa práctica en la vida real en el mundo real cuáles son esos elementos para justificar sí Melisa Gonzalo un ratito puedes dejar de compartir porque nosotros nos hemos guiado acá de lo que sale en el pata gracias compañero no sé no sé no sé si lo pueden ver está cargando sí Melisa se ve y acá están las las series permíteme porque yo no lo puedo visualizar lo voy a agrandar un poquito porque creo que sale muy chiquito me sale tu símbolo del nombre ah ya voy a estar ahora no le carga ajá ahora sí lo puede ver no pero está en el trabajo dime la página a ver sabe en todo caso al margen de lo que formalmente esté de repente en un documento no en el documento que ustedes me quieren mostrar si gusta lo complementa súbanlo a donde han presentado el trabajo para revisarlo pero desde la propuesta que ustedes encontraron que están en el trabajo me parece que es la estructura que encontraron de servir me parece desde esa propuesta es más claro ¿no? entonces ahí por ejemplo ya podrían omitir un cuadro orgánico y hacerlo netamente funcionar y se vería mucho más consecuente ¿no? con con lo que había mostrado también en su cuadra número 5 creo que era profesora disculpe bueno yo lo que entiendo es que quizá han puesto el proceso de selección de personal dentro del bienestar porque bueno yo nunca he trabajado en una entidad pública pero sí cuando uno postula una entidad privada tiene que pasar por exámenes médicos tiene que pasar por exámenes psicológicos otras clases de exámenes y quizá es que quizá es por eso que está el proceso de selección podría ser puede ser yo me acuerdo cuando postulé a Graña bueno no identifique quien me estuviera convocando fuera bienestar pero sí a veces ¿no? a veces los procesos incluyen algunos otros elementos que en el estado son más dijeros más sencillos más claro porque inclusive como yo tengo una privada yo en el archivo central nosotros custodiamos lo que son los todos los descansos médicos toda la documentación que tiene que tener con el trabajador desde que ha ingresado los estudiantes médicos todo yo no dudo de la identificación de la tipología eso está bien está bien identificado está bien el tema es cómo luego lo vamos a ocupar para conservarlo y que refleje de una manera coherente en relación a las funciones entonces es por eso que lo pues tendría que leer con detenimiento el documento que en todo caso que se han basado súmenlo a la presentación en el agredirlo a la presentación que han hecho en el aula virtual los documentos ajá sí mejor sí profesora porque justamente se nos ha generado esa disyuntiva porque como dijo mi compañera melisa este bueno yo he tenido la oportunidad de trabajar en recursos humanos en una privada por bastantes años y efectivamente si se maneja de esa manera pero se crea la disyuntiva porque en el estado en público es diferente el trato el trato de la documentación y de cómo se clasifica dentro de un área o una subárea y justamente esa era mi impresión porque yo ahorita estoy trabajando en el ministerio y si pues efectivamente ellos no ponen dentro de del área de bienestar por decirlo así se podría decir el tema de selección en cambio en una privada sí está plasmado entonces claro pero ahorita estamos estudiando de repente de la forma de trabajo y no de las condiciones de determinar el mejor modo de organizar los documentos los estilos pueden variar pero ustedes tienen que tener claro independientemente de cuál sea la empresa o la forma de trabajar cómo finalmente llegan a costa tiene que ser claro pero no tiene que tener una consecuencia funcional sí definitivamente como lo que yo le voy a juntar un archivo y encuentres puros contadores o sea te genera todo acá sí si le entendemos ahí le voy a juntar los documentos de los cuales nos hemos pasado ya está bien y eso no quiere decir que esté mal el trabajo por favor ya eso simplemente lo que yo quiero es que ustedes tengan la ganancia uno de haberse cuestionado de haberse aún así arreglado hacer una propuesta ya están fundamentando están defendiendo de dónde salió y cómo voy a leer los documentos complementarios y de lo que lea porque también será la información en base mi retroalimentación va a ser en base a lo que ustedes presenten obviamente este ejercicio de la evaluación documental es permanente nosotros tenemos que estar permanente viendo si salieron nuevas normas si generaron nuevas directivas que cambian la ruta de los documentos y poco a poco de repente tener una mayor presencia de la gestión documental en la normatividad institucional para que tampoco no hagan cosas que sean fuera de poco completamente en razón a cómo se van generando los documentos por ejemplo en mi institución cuando quieren generar un documento previamente tienen que ir a la gestión documental y muchas áreas no quieren hacer eso y quieren mandarse solas y no se puede que hay ciertas reglas cuando ya usas la firma digital que van gestionándose de una manera que son también reglas del sistema pero que de alguna forma nos ordena no porque nosotros adecuemos al sistema sino porque nosotros se han mandado la pauta para que el sistema sea así y así genera un mejor orden en la generación de los documentos entonces si no hay ese avance en una organización es mucho más difícil tener presencia pero poco a poco van a ver si ustedes gestionan con mucho profesionalismo los van a comenzar a tomar en cuenta ya entonces bien está muy bien lo único una recomendación para Gonzalo Gonzalo era el compañero disculpen su nombre sí Gonzalo más seguridad Gonzalo en la respuesta de acuerdo más seguridad ustedes por lo menos ya estén en su cuarto ciclo sin dudas en esta parte de gestión documental ¿no? y sigan buscando no se queden con con estinas si algo no se logra cerrar en el ejercicio del trabajo grupal comienzan a buscar en otra organización sigan pidiendo información total la ventaja de hoy en día para ustedes es que hoy en día el peso de la norma de transparencia es fuerte entonces si tienen dudas sigan buscando más situaciones ¿no? me pueden seguir escribiendo más allá de los cursos y generar de repente un grupo de estudio nada forzado ¿no? o sea ah mira encontré un caso en tal entidad de esta manera y como que genera una capacitación continuidad en nosotros mismos sobre situaciones que se pueden presentar en estos casos ¿de acuerdo Gonzalo? entonces por favor más más seguridad al momento de plantear las respuestas ¿ya? listo terminamos con el grupo 3 gracias profesora gracias profesora por sus apotaciones gracias profesora no se preocupe a ver siguiente grupo voluntario voluntaria a ver no hay entonces voy a a llamar quiero ver si primero más grupos se presentaron está el grupo de Kiara Kiara ¿qué grupo eres? grupo 2 7 profesora ah grupo 5 buenas noches profesora nuevamente profesora ah cómo está entonces vamos a llamar primero al grupo 5 ¿ya? que es el que recibí oh profesora ya profesora estaba esperando con ganas bueno te dije que involuntario nadie sorprende listo si el 7 como usted dijo el 7 ¿7? Kiara ahora a ver digan ustedes Kiara profesora ¿Kiara? sí ah ya a ver entonces Kiara ese es el 7 ¿no es cierto? sí profesora listo a ver comparto su pantalla por favor eh profesora no sé si la compañera yo estoy en una tablet lo puedo hacer o este eh Merat a ver a ver cómo podría ser yo lo comparto compañero gracias compañera Kiara como siempre muy amable y gentil que agradezco bastante su derecho a ver vaya compartiendo yo lo voy a descargar del trabajo ¿ya? a ver en el en el aula virtual solo veo la exposición no veo el trabajo sí profesora por eso yo me estoy presentando ahorita porque yo me he equivocado yo me he equivocado yo tengo todo el backup de todo eso profesora como le expliqué Nante pero sí también lo tengo en mi cabeza porque mi cabeza es parte de esa vivencia convivencia que he realizado hace años durante cuatro años cuatro años estaba ahí y como le decía Nante no te estaba hablando por favor por favor algunos del grupo que lo suba ¿ya no les permite subir? no profesora también no hemos avanzado mucho en el Word solamente yo lo he matizado realizado en el PPT donde hago todo mi desarrollo en forma muy sintética que puedo hacerlo en menos de 10 minutos ¿no? pero también hago todo el trabajo el backup ¿no? del que tengo ¿no? este bueno esto es un trabajo grande pero sí lo hemos subido en pocas PPT profesora ya ¿quién va a exponer usted o qué hará? eh pues podría ser yo señor profesor disculpe usted ustedes dígame yo no tengo inconveniente eh sí ahí está ahí está lista empieza ah pero no comparte ¿no comparte? ¿qué ahorita? ¿comparta? está igual que lo que le pasó a Melisa profesora ¿sí se ve la diapositiva compartiendo ¿qué hará? sí profesora sí se ve sí sí se ve a ver yo voy a salir y voy a entrar otra vez ¿ah? gracias profesora ok no es la profesora Patricia Espejo compañero disculpe compañero le dejo bastante experiencia y su esto le dejo su interés solidea también me gusta gracias es un payaso dos puntitos ahí querida querida chau 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 chale ¿Quién va a responder, por favor, en viaje? Sí, profesora. ¿Me lo permite, profesora? Por favor. Sí, profesora. Clarita, sigue la siguiente dispositiva, por favor. Es el índice, profesora, que está, como dije, nuevamente sistematizado, a fin de poder encontrar el nexo de todo el trabajo, de toda la información. La siguiente dispositiva, aquí, ahorita, por favor. Este, se puede apreciar en la lámina, que está muy complicada, tenemos menos de 10 minutos, se encontró un archivo totalmente desordenado, ¿no? Este, con más de 100.000 documentos, es decir, una serie de inconvenientes, que ni siquiera un archivo, era un depósito. Perfecto. Se hizo un informe, se hizo un diagnóstico, ¿no? Ese tiempo no sabía mucho del diagnóstico, nada de esas cosas. Estamos hablando de 2011. Pero, lo hice, y lo, este, gracias a mi profesora de la ENA, se tiempo en un curso básico, intermedio. Entonces, este, presenté con un informe. Y, eso estaba una huaca. Se pasaron una carpa, y esa carpa, pues, es que fue motivo de que, también, se, había bastantes aniegos. La lluvia, también, ¿no? O, este, la base de los documentos se estaba madurando, así. Comenzaron a hacer un archivo de Daybor, muy grande, muy bonito. Pero, a la poca experiencia que tenía yo, dice que tengo un baño, un camerino, una área de trabajo, una área de recepción, ¿no? Que no ingrese nadie. Este, esa sí que la primera foto lo demuestra. Y, este, también un área de oficina y documento de la OSI. Ya, Hernán Quiroz me ha dicho que la OSI ya, este, condicionado, que no, que ya no quiere estar ahí, normal. Se ha puesto en los documentos, en los estantes del mismo archivo. Ahí están solamente los documentos, los discursos humanos, las planillas, la boleta de pago, y otros, solamente los discursos humanos, que muchas veces, la ONP pide para la publicación del correo consciente. La siguiente dispositiva, compañera, tenemos menos de 10 minutos ya. La siguiente dispositiva, este, el archivo central está ubicado en la avenida Parque de la Vivienda, 580, y, este, ha tenido, pues, una serie de modificaciones desde el año 1964, que el ochenta y, el setenta y cuatro ya, este, forma parte del ministerio de, de la mujer, y el ochenta y, 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 el ochenta y tantos, porque una de, de, ya, la municipalidad de Lima. Es por esto que, este, ha tenido varios fondos, tiene dos fondos cerrados, ¿no? Pero con pocos documentos, eh, pese a que tiene los documentos hasta, hasta la fecha del año 1974, de más de mil ochenta y tantas cajas, eh, este, y, más o menos, ciento y tantas cajas, eh, pequeñas, de, de ocho y centímetros por, cuarenta, de largo y alto treinta, eh, ahí están los legajos, la boleta de pago, todo el personal, ¿no? Los legajos están, este, no están, este, agrupados como se vería, porque a la fecha solamente trabaja el responsable y está solo. Entonces, más bien por la, por la, este, cambio de gestión, todas las unidades le están entregando la documentación, sin el debido, sin la debida, este, clasificación, ordenamiento, inventario. Le mando una relación y dice, ahí está, le mando veinte cajas, y quédate con eso. Y los funcionarios condicionan al responsable del archivo para que lo reciba. Entonces, es decir, digo, tú pones solamente el hecho, el montón, por verificar, ¿no? Pon así, así, por lo que prefiero, por verificar la documentación, ¿no? Con lo que se lo asumió. Entonces, pasamos al siguiente dispositivo, por favor. ¿Y ahora? Estamos con su labor, Angelita. Este, ¿cuál es la, cuál es la competencia del Parque Leyenda? ¿Con qué compite? Bueno, el Parque Compite con eso, el Parque Huachín, para que es una empresa también privada, en los parques zonales, porque también hay diversión. Hay diversión, pero, este, la diferencia que se ha empoderado del Parque Leyenda porque tiene linduinas, ¿no? Esa es la diferencia, la gana, ¿no? Desea ser, como en su visión quiere ser, lo mejor, este, Parque de Leyenda, Parque a nivel mundial, ¿no? Porque tiene costas, cierra, selva, tiene animales, tiene, este, planta, tiene, este, arqueología. Entonces, eso lo hace un único, es lo único en el mundo. Entonces, este, su visión es, este, buscar, pues, una, alguna forma de cómo puede presentar, y está en la vanguardia internacional, ¿no? Él tiene un diagrama del Supremo, ¿no?, de ese año, ¿no?, de 2004, ¿no? Y, a su vez, también tiene este, el DOF, ¿no?, ya sí, correctivo. Ya, ya, ya. Ya, ya estamos hablando de documentos, este, actuales, y cómo nace el primer diagrama, ¿no? Y aquí se puede observar en la lámina, este, el diagrama, donde no está el área de trámite comunitario, ni archivo central, pese a que está, este, dependiendo ahorita de la gerencia general. Antes se llamaba eso dirección ejecutiva, cuando trabajé se llamaba dirección ejecutiva, ahora gerencia general, que no aparece en el DOF, no aparece, este, esta salida. La siguiente ejecutiva, compañera. Aquí es una foto que me mandó a las 5 y 20 de la tarde, el señor Hernán Quiroz, este es el área de mesa de parques. Y, este, me dice, me han mandado a, en la tarde, a trabajar aquí el señor Abel, y me dice, ¿no?, y, este, quería conseguir algunos documentos para, en la tarde de series, ¿no?, de series, que ya lo acabé también. Entonces, este, me dijo, no, no, no estoy ahí ahorita. Mucho que el jefe, el responsable del archivo, cuenta de dos funciones, y mal, porque no, no revisa documentos, si, este, lo, lo, lo sacaba en el momento, hasta la mesa de parques. No existe, no les llamas, se puede preguntar, si no fue la mitad de molestia, ¿no?, para no sorprender a la ensalada, quiere trabajar en esto, ¿no? Entonces, no existe el sustento administrativo, ¿no?, Que se puede indicar como referencia para trabajar. Y eso es muy interesante porque se puede trabajar. Ya conversé con él que próximo año le llegó un jefe y me dice que me va a pedir que todo esto se modifique en función de la mejor, ¿no? Se le irá en el documento, pese a que todo está ordenado, no se demora mucho ahora, ¿no? Pero se quiere más rápido y cabía en fondo. El objetivo es con valor legal. La siguiente es positiva por pago de compañeras que hará. La propuesta está vigente, profesora, compañero, desde 2014. En 2014 se presenta estos documentos, estos formatos de documentos que se aplican, sí, sí se aplican. Pero no está defendido un documento. No está el documento mediante una resolución. Y el programa también, con todo documental, no está. Lo que es un nuevo formato, así como nuestro docente de la Liga me explicó, que es un nuevo formato. Y tenía todo el backup del programa con el documental, pero el formato de 2014. Ahora no, ahora estos son formatos. Entonces, pero sí se tiene esto. Esta es una propuesta que sigue vigente en función de la normativa que debe tener el archivo central. Y también la propuesta es que exista el área de archivos en la dirección general, ¿no? Dirección general, toda vez que es dependiente ahora de esa oficina. Es dependiente antes de esa, el archivo central dependía de la área de administración y así también como el mes de parte. Entonces, creo que hay una especie de separación. El mes de parte pertenece al archivo central y el archivo pertenece a la administración. El mes de parte pertenece a la administración y el archivo central pertenece a la dirección general, ¿no? Señor Vecis, por favor, pase para la diapositiva de su cuadro de certificación. Pásame la diapositiva. ¿Digente de positiva? ¿Ya? Ya. En el cuadro de certificación, profesora, aquí se ha ordenado de acuerdo a un criterio establecido en el DOC 2019, ¿no? Si bien no está en Word ni PDF editable, se ha elaborado, se ha elaborado, pero con todo el ordenamiento del Word, ¿no? Del Word que existe ahí, ¿no? En el área del cuadro de clasificación. Entonces, ahí se puede ver un cambio, porque antes la oficina de apoyo, la oficina de órganos de apoyo era el 0.51 o 5, ahora es el número 4. Los órganos de línea estaban hasta la gerencia de operaciones, seguridad, que era el número 6, y la gerencia de infraestructura era otra área, otro órgano. Los órganos de línea tenían separaciones. Entonces, como tenía su responsable, pese a que también se hiciera aquí, por eso se ha asombrado con negritas. Y cada uno de ellos tiene su programa, su tabla de retención, que también se gozó. Como digo, obviamente no está nada aprobado, lamentablemente no está aprobado. Pero sí tiene, 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 y de eso seguía Hernán Quiroz, pero no lo puede, no puede eliminar el documento porque no tiene, ni siquiera tiene la comisión. Sí, Víctor, disculpe. Sí. El trabajo que tenían ustedes para realizar era de otra entidad. No sé por qué han ustedes modificado y han deliberadamente cambiado el tema que iban a presentar. Yo, de todas maneras, he dejado que se exponga para un poco ver si siguen los lineamientos de lo que habíamos brindado, ¿no? Pero no, no es así. Así que voy a dar mi retroalimentación en la región de mi trabajo, por favor, y vamos a pasar a otro grupo, ¿de acuerdo? Bien, profesora, muchas gracias. A mí me voy a coordinar con el grupo. Pero sí les voy diciendo que en realidad esto no es lo que habíamos solicitado, ¿no? Pero no hagan eso, no hagan eso. Si ustedes tienen algún inconveniente, comuniquen. Reparentemente, se les estaba motivado a que escriban, comuniquen, comuniquen, ¿no? Y tienen hasta hoy a las 11 de la noche para mandar su trabajo final de lo que habían ustedes cambiado. No lo han presentado, también es parte de la nota, es aprobatoria y no lo han presentado. ¿Cómo es la profesora? Lo vamos a tener en cuenta. Bueno, por favor, en este grupo, ok, señor, en este grupo, a ver, en grupo 5, grupo 5, un representante, ¿no hay ningún integral de grupo 5? ¿Grupo 4, Karol? No. ¿Grupo 4? Profesora. Sí, ¿sí? ¿Nosotros somos el grupo 4, profesora? Ya, ¿no es eso que me va a responder? Sí, profesora, este, mi compañero Pajuelo va a, este, a proyectar, un momento, por favor. Ya, espero. Eh, 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 eh. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Me confirman, por favor, los del Grupo 5 si van a exponer? Me escriben por el chat. A ver, ya puedo ver la pantalla. ¿Quién va a exponer? Profesora, ¿te escucha? Sí, sí, yo te escucho. Perfecto, profesora. Bueno, buenas noches, profesora, compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Somos el Grupo 4, conformado por el señor Aguirre R.A.T.I., la señorita Buendía Cueva, la señorita también de Escano Castillo, el señor Pacuelo Aguirre, el señor Simón Collantes y les habla el señor Guamanizuyo. La siguiente, por favor. Esa es la organización de la gestión pública y él está integrado en el cuarto eje principal, el cual está orientado al servicio de civil meritocrático. Esto con la finalidad de mejorar la calidad también de los servidores y funcionarios públicos en una mejor calidad del servicio al ciudadano. La siguiente, por favor. En lo que viene a ser reconocimiento del sistema administrativo, al lado izquierdo, ustedes pueden visualizar la ley 30.057, que corresponde a la creación de servidor. Y al lado derecho, de color azul, es lo que nos compete a nosotros referido a la Procuraduría Pública, que es el ente rector en el cual todos los órganos de todos los procuradores a nivel nacional, en el gobierno central, nacional o regional, tienen que acatar las normas que la Procuraduría General emanen para todos estos órganos. La siguiente, como órgano responsable de este sistema administrativo, es el órgano de defensa jurídica, en la Autoridad Nacional de Servir, que es la Oficina de Asesoría Jurídica, y eso está contemplado en el ROC. Cabe mencionar que tener esta información ha sido muy tediosa porque no está de libre disponibilidad. Hemos tenido que recurrir también a personas, a amigos de amigos que trabajan en ese entidad, para ver si nos pueden proporcionar información. Y bajo ello, hemos encontrado el ROC del año 2017, que nos ha podido proporcionar una imagen, y es lo que corresponde al órgano de defensa jurídica. Los cinco de los órganos de asesoría jurídica, capítulo de la Oficina de Asesoría Jurídica. La siguiente, por favor. Bueno, la propuesta de organización, la propuesta de organización documental, nos hemos basado en cuatro procedimientos. Estos cuatro procedimientos nacieron también en base a lo que viene a ser el artículo, el artículo de la Constitución, que es el artículo 47 del año 1993, que refiere a la defensa de los intereses del Estado a cargo del poder público. En base a ello, vamos a sacar los cuatro procedimientos que ustedes pueden visualizar, que es el procedimiento de defensa de las demandas judiciales, formularios de denuncias y los demandas del Estado, archivos de causas concluidas, el informe anual de las actividades realizadas durante el año judicial precedente, los mismos también que se relacionan con el MAPRO y el manual de procedimientos. La siguiente. Con una manera de agilizar y también para una manera más corta de resumir todo el tema de ordenamiento y estructura. Entonces, hemos considerado en base a esos procedimientos, hemos considerado un ejemplo, por ejemplo, procedimiento de defensa del Estado de demandas judiciales. Para este procedimiento, hemos considerado que se va a tener la serie documental como propuesta de libros de casos. ¿Listo? Libros de casos. Y para su criterio de ordenamiento vendría a ser el tipo cronológico. También otra serie que hemos podido identificar viene a ser los escritos judiciales y su criterio también viene a ser de orden ordenamiento. El criterio cronológico. Como asignatura, como yo se considero, el Fondo Documental nos corresponde a lo que es Autoridad Nacional de Servicios Civiles, que es el Fondo Documental que produce esa documentación. Y como la sección documental hemos considerado la Procuraduría Pública. Y como código, hemos considerado las dos letras de las dos palabras. PRO, de Procuraduría y PÚ, de Pública. Como serie documental, como pueden ver, son ocho series documentales. Pero las dos son ocho, pero otras corresponden a cada procedimiento. Libros de casos y distintos judiciales corresponden a lo que viene a ser procedimiento. Estado ante las demandas judiciales. Tenemos libros de casos, registros de casos, actuaciones de procurador, expedientes concluidos, notificaciones judiciales, memorias, anuales, cumplimientos, actividades, correspondencia. Tengo que mencionar que esta serie no la hemos encontrado en el plan anual del trabajo archivístico, por cuanto no hemos podido acceder a esa información. Y nos hemos basado básicamente a lo que viene a ser el MAPRO y a las ayudas que nos dieron también algunos amigos, de amigos, de abogados que trabajan en la sección. En base a esa responsabilización de información, hemos sacado la propuesta de serie documental. Lo siguiente. Y bueno, el cuadro de clasificación acá está un poco algo, creo que sí lo puede notar, pero igual PRQ es Procuraduría Pública y pasan las ocho series documentales, yo considero. Eso sería todo, profesora de nuestro grupo. Lo he tratado de resumir de una manera más rápida, pero con el tiempo. Sí, está muy bien, está muy bien. A ver, ¿puedes colocar en la parte del cuadro de clasificación, por favor? Sí, me puso Juan Menino. A ver, me queda un poco la duda. Al inicio hablaste del área jurídica. Finalmente, ¿cuál es el área dentro de la organización que ve este tema de la defensa jurídica? El órgano de defensa jurídica, profesora. ¿Cuál es? Es el órgano de defensa jurídica. ¿Ah, qué se llama? ¿Ese organigrama? Sí. Sí, profesora. En el 2017 figura, porque hay un organigrama del año 2013 donde no es considerado. Recién en la reforma que está en el 2017 ya aparece. Ah, ya. En la modificatoria del ROC del 2017, profesora. Ya, a ver, ¿y por qué? A ver, vamos a ver quién puede. A ver, ¿Jonathan? ¿Está? ¿Jonathan? ¿Encuentra? Sí, profesora, buenas noches. Hola, Jonathan. Jonathan, una consulta. Y si existe ya la oficina de defensa jurídica, ¿por qué aquí están colocando Procuraduría Pública? ¿Qué vendría a ser la Procuraduría Pública como agrupación documental? Procuraduría Pública debería ser como la excepción. Ya. ¿Y por qué se llama Procuraduría Pública y no órgano de defensa jurídica? Porque el órgano sería la oficina, en este caso. ¿Ya? ¿Tienen el organigrama? No, no han subido su PPT a la aula virtual. Les voy a pedir que los suban, por favor. Sí, sí, le he subido, profesora. Carol, buen día. Yo soy la coordinadora y yo he subido el PPT. Ah, ya, 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 ya. Estoy mirando entonces por otro lado. A ver, Carol. Estaba viendo el loco. Ah, sí. Pero acá, cuando yo descargo, me sale el trabajo. Sale en 14 páginas. No me sale el PPT. Ah, profesora. Disculpe, pasé en PDF porque me dijeron que era lo del drive. Teníamos que pasarlo a Word y de ahí a PDF y yo lo envíe así. Ah, ya. FMPT, súbalo después. También lo subo. Ya, perfecto, profesora. Ya, para poder me guiar. No es como son... A veces comparo. Ok. Estoy viendo organigrama y aquí lo veo como Procuraduría Pública. Pero entendería que este organigrama aquí no tiene fecha. Entonces... La oficina de asesoría jurídica es parte de la Procuraduría Pública, como oficina. ¿Seguro? Porque, a ver, si tienen el organismo a la mano, a ver, déjenle compartir un ratito y les quiero enseñar lo que yo veo. A ver, a ver, a ver. Yo veo ahí, este, acá. En este organigrama que han apuntado ustedes, tengo por un lado la Procuraduría. ¿Se ve? Ahí está, miren. Tengo por un lado, como un órgano, la Procuraduría y otro órgano, la oficina de asesoría jurídica. Y ustedes me dicen que existe un órgano de defensa jurídica. Entonces, ¿cómo se entiende esa estructura? Y, para su cuadra de clasificación, ese sistema que les toca a ustedes, ¿a cuál de estos dos órganos corresponde? Según lo que han investigado. Yo, en la sala. Sí, profesor, pero es que, según él, esta estructura sería la oficina de asesoría jurídica. ¿Cuál de estructura? ¿La que estoy mostrando o la información que ustedes han... Claro, pero ese es el trabajo que hemos realizado, ¿no? Ya. Profesora, disculpe. Según el... Sí, claro, comenta. Disculpe, profesora, que la haya cortado. Según el ROF, la modificatoria del 2017, es ahí donde sí se menciona al órgano de defensa jurídica, pero también se menciona a la procaduría. Es por eso que nosotros hemos optado también por mencionarlo. Si bien usted nos menciona que en el organigrama se muestran de manera diferentes, en el ROF están de manera conjunta, ¿me entiende? Entonces, es por ese lado que nosotros... Como que hay algo debatible en ese lado, ¿no? Pero, de alguna forma, hemos tratado de conjunturar los dos y... porque también ese es el órgano que usted nos designó como grupo, que es el órgano de defensa jurídica. Ya. No que, como lo mencionó el compañero John, buscar la información ha sido un poco tediosa, profesora, en verdad, porque servir no es tanto accesible y el compañero John ha tratado de... Como conocen muchas personas, ha tratado de estar ahí moviéndose un poco más con sus contactos. Pues no, porque en verdad el trabajo ha sido muy tedioso, profesora. Ya. Lo que puede haber pasado, ¿no? Leyendo aquí cómo han transcrito la parte del ROF, es que, así como hay segmentos en los documentos que dicen órganos de dirección, y pueden describir a qué se va a dedicar el órgano de dirección, y después ponen oficina de administración o gerencia general, ¿no? Entonces, yo entendería desde lo que estoy leyendo acá que ha pasado algo como eso. Es como haber subtitulado, ¿no? Órganos de defensa jurídica, pero luego cuando ya lo materializan en el organigrama, hay una clara diferente. Son dos órganos diferentes. Uno es la procuraduría y otra es la asesoría jurídica. En la práctica, son ámbitos diferentes. Antes, ahí sí me agarran desde cuándo, ¿no? Porque no tengo a la mano la información, pero por ejemplo, en los 90, ¿no? Que hace bastante tiempo, cuando yo organizaba este tipo de documentos, no existía, incluido en los organigrama, en todas las instituciones, la procuraduría. Entonces, eran las oficinas de asesoría jurídica las que asumían eso. Pero luego ya se dispuso que las instituciones públicas tengan un área de procuraduría para el tema de la defensa. Y las oficinas de asesoría jurídica quedaron como órganos asesores, prácticamente. ¿Ya? Entonces, era ahí la diferencia. No se preocupen, yo voy a evaluar su trabajo. Suba, por favor, el PPT. Y si desean algún documento anexo que quieran complementar para sustentar esta propuesta de clasificación, también lo pueden hacer. Y en la retroalimentación, les coloco mis impresiones. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Muy bien. ¿Qué fue el grupo 5? No, no, de nada. A ver, ¿qué fue el grupo 5? El trabajo está muy bonito, muy simpático. No hay nadie en el grupo 5. ¿Algún otro grupo? Porque no veo otra información subida de otro grupo. Bueno, estamos ya con el tiempo. A ver, les da dos minutos. ¿Dos? Sí. Voy a cerrar acá. ¿Qué ha pasado con el grupo 5? Se va a pasar, pero no hay quien nos sustente. Bueno, a ver, para lo que haya es el cierre del curso. Tenemos programado, me parece, el día 5, creo que es. No, 6, el día del examen final. ¿Ya? Entonces, este, para el examen final, me interesa todo lo que hemos visto después del parcial. Que en realidad, es en parte muy similar a, vamos a decir así, tiene que ver con lo que hemos visto en la primera parte. ¿No? Entonces, la información se ha ido subiendo en las sesiones. Hay un par de lecturas ahí que se complementó, pero que igual están de alguna forma detalladas también en los PTT. Y, este, lo que sí, este, a medida que vamos viendo algunos otros ejercicios, como el uso de, puedes hacer clasificación en otro tipo de instituciones, entonces, vamos a ir haciendo un repaso. ¿De acuerdo? Permítame que no sé en dónde se me ha ido la asistencia. Registrar asistencia. Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, por favor, contesta. Sí, Patrick. Profesora, soy del Grupo 5, pero, debido al tiempo, vamos a exponerle otra semana. Disculpa. No, ya no hay otra fecha de exposición. Los he estado llamando, vayan a ver. No, la gente tampoco dio. Ya eran, ya son las 10 y 39, creo, cuando... Porque recién usted se está comunicando, pero yo les he dado plazo hace bastante rato, incluso antes, que ingrese el señor Víctor y nadie ha contestado. Ya, solo voy a revisar la información que han apuntado, pero no van a tener otra exposición. ¿De acuerdo? Muy bien, por lo que veo que están conectados, voy a considerar la asistencia de todos y nos estamos viendo el próximo martes. Buenas noches, gracias, profesora. Buenas noches. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches de semana, soledad. Gracias. Buenas noches, profesora. Dios la bendiga, profesor.